Hola, buenas tardes y bienvenidos a la plataforma SOMS Salud Mental 360. Sabéis que es una plataforma impulsada por la Orden de San Juan de Dios y que es una plataforma pensada no solo para profesionales, sino para familiares y para personas interesadas en temas de salud mental. Primero de todo me voy a presentar, yo soy Lali Piera, soy psicóloga infanto-juvenil y soy la coordinadora clínica de la Unidad de Alta Especialización de Autismo, UNIMTEA, que hay en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Hoy tengo el placer de moderar la primera mesa que se hace en esta plataforma sobre autismo y con el título Toda una vida con TEA. Primero lo que haré es que presentaré a las personas que van a componer la mesa. Para mí es un honor presentarlas porque son personas de gran nivel profesional y personal y también agradecerles muchísimo su participación en este webinar y también en especial a todas las familias que están conectadas y a las personas que nos ven desde lejos, desde Latinoamérica también. La primera ponente que vamos a tener va a ser Rosa Nicolau, que ya es psicóloga especialista en clínica y que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y también está en la Unidad de Referencia del Trastorno del Espectro del Autismo, en URTEA. Ella nos hablará sobre TEA en la infancia y en la adolescencia. Después os presentaré y hará la ponencia la doctora Elena Huerta, que es neuropsicóloga clínica e investigadora del Parque Sanitario de San Joan de Déu y que hará una presentación sobre vivir la adultez con el TEA. Y por último, Juan Antonio Cabezas, que es un familiar, estamos encantados de que participe un familiar y un padre y un joven con autismo y miembro de la asociación APRENE. Un poco para contextualizar la mesa, ya sabéis que el pasado viernes, día 2 de abril, fue el Día Mundial del Autismo, que fue nombrado en el año 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y fue nombrado porque en esa asamblea había una gran preocupación por el aumento de la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, ¿no? Y se declaró por unanimidad que sería el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Pues bien, esta prevalencia actualmente ya sabéis que es como está estimada sobre el 1%, en algunos estudios un poco por debajo, en algunos estudios algo más por encima, pero eso supone un incremento respecto a los estudios del 2007 de un 57%, ¿no? De forma que la prevalencia del trastorno del espectro del autismo y todas las consideraciones relacionadas con esta condición ha crecido de forma exponencial, ¿no? El título de esta mesa, de Toda una vida con TEA, ya es un reto en sí mismo, porque cuando nos referimos, hablamos de autismo, en general se piensa en la infancia, ¿no? Y hoy se intentará dar una visión desde los varios momentos evolutivos de las personas con TEA, ¿no? Desde la perspectiva que tiene un familiar con niño a cargo con autismo o de una persona que trabaja con edad escolar o un profesional que trabaja con adultos. Probablemente en esta hora solo podremos hacer una pequeña pincelada de cada etapa evolutiva, ¿no? Se podrían hablar de muchísimas cosas, podríamos hablar en la etapa infantil, pues de la detección de los signos de alarma, de quién, de cómo, de quién lo tiene que hacer, de cómo enfocar la intervención, de qué priorizamos la intervención, si priorizamos comunicación, si priorizamos conducta, ¿no? O también podríamos hablar en la adolescencia de algunos de los cambios que sufren en la pubertad los niños con autismo, quién se los enseña, cómo se pueden mejorar las relaciones sociales o cómo los adolescentes inician el desarrollo de la sexualidad, ¿no? O cómo buscar su propia identidad. Y en la etapa adulta, pues aún es un gran reto, aún nos falta muchísimo por hacer, pero, bueno, a nivel de tratamientos, qué tratamientos hay, qué ayudas, qué ocupación laboral tienen las personas con autismo o cómo conseguir la máxima autonomía de un adulto con autismo, ¿no? Nuestro objetivo hoy no será resolver todas estas cuestiones, pero sí un poco será concienciar, ¿no?, sobre a la sociedad y a todos un poco sobre la complejidad del TEA y de las ayudas que se necesitan y todo el camino que nos queda por recorrer hoy, ¿de acuerdo? Sin más demora, voy a dar paso a Rosa Nicolau. Os animo a todos, antes de empezar, a que hagáis preguntas en el chat. Al final de las tres ponencias haremos, responderemos algunas o a todas aquellas que podamos, ¿de acuerdo? Podéis ir escribiendo en el chat preguntas y al final de la hora, pues, haremos debate y intentaremos responder las cuestiones. Así que, sin más demora, Rosa, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por ser invitada a este webinar y, bueno, hablaré del TEA en la infancia y adolescencia, tal como planteaba la doctora Lali Piera. La infancia y adolescencia ya implica muchas etapas, en realidad, porque los niños son muy cambiantes a lo largo de su infancia. En realidad, así, en términos generales, tener en cuenta que los padres son un elemento clave en la intervención terapéutica a lo largo de la vida del niño y durante su adolescencia. Que los padres conocen muy bien a sus hijos y les debemos de escuchar con muchísimo respeto y mucho. Los apoyos médicos son necesarios e imprescindibles, puesto que estos niños no saben expresar sus malestares. Por lo tanto, los médicos aquí adquieren un gran papel y el ambiente médico tendría que ser amable con los niños autistas. Las exploraciones tendrían que ser más amables, los espacios, el tiempo dedicado. También el apoyo educativo, después hablaremos un poquito más de él. Y las asociaciones que tienen un gran papel y que ya tenemos un padre que hablará de ello. Los servicios sociales de infancia y adolescencia adquieren un protagonismo muy alto porque pueden ofrecer ayudas a colonias, deberían de poder facilitar incluso canguros formados en TEA o lo que aquí tenemos en Cataluña, que no sé si en otras localidades existen, que son los respirs para cuando los niños ya son mayores, que es un fin de semana en que el niño está en un centro y así los padres pueden descansar o pueden ocuparse del resto de la familia, de sus hijos. Sobre todo esto es imprescindible en niños con TEA y discapacidad intelectual cuando hay las dos alteraciones juntas. En infancia y adolescencia, muy importante cuidar las transiciones, el paso de preescolar a primaria, de primaria a secundaria y después cuando entran a bachillerato o a formación profesional, porque en las transiciones a veces estos niños es cuando tienen mayor dificultad y puede haber abandonos. Son muy interesantes las intervenciones a domicilio, desde unidades especializadas las podemos hacer y la verdad es que es trabajar en ambiente natural y eso nos permite ayudar mucho a los padres en su propia casa y al niño, dando estrategias concretas. Todos estos puntos así claves y generales tienen un único objetivo que es generar bienestar en el niño adolescente para que pueda disfrutar de la misma calidad de vida que el resto de niños. Si nos centramos en las etapas evolutivas, en la primera infancia la intervención tiene que estar centrada en el proceso de desarrollo y el objetivo sería estimular al máximo al niño para que se acerque su desarrollo al esperable, tanto como sea posible. ¿Cuáles son los puntos claves? La intervención precoz, cuanto antes empecemos, mucho mejor, pero eso implica detección precoz. La detección precoz se consigue muy bien cuando un niño tiene retrasos madurativos añadidos al TEA, pero si son tiene un TEA puro, ahí a veces hay más dificultades para detectar. El apoyo a los padres debe ser continuo, individualizado, debe haber una buena oferta educativa y como ejes de intervención hay la alimentación, el control de esfínides, el sueño y el comportamiento, sobre todo intentando que la vida diaria del pequeño fluya. Cuando entramos ya en la etapa escolar, el principal objetivo es que tenga un currículo educativo adecuado y muy individual. Esto es un gran reto. Debemos escoger una escuela que le vaya bien al niño concreto que tenemos, al paciente concreto. Y según donde viva, porque hay muchos modelos educativos. Y si se hace una educación inclusiva, que sea de calidad, con profesores formados. El plan de estudios debe ser estructurado y enfocado en esos cuatro Fs también. Fomentar la comunicación social, que el niño pueda adquirir habilidades funcionales y prácticas, hacer uso de apoyos visuales en el aprendizaje y hacer tutorías entre iguales para fomentar la relación social. Y aquí tengo la niña, porque es muy importante la detección de las niñas, que nos pasan muy desapercibidas porque se mimetizan con las demás niñas. Las habilidades de comunicación críticas que todo niño con autismo debería de poder poseer y poner en marcha y practicar, son estas que están en PEX y están en la mayoría de manuales. Dentro de las expresivas tenemos el que sea capaz de pedir deseos, lo que le gusta. Pedir ayuda, saber decir que no quiere algo, que sí quiere algo. Poder pedir un descanso, esto es muy importante en el colegio. Como receptivas tenemos que sea capaz de aceptar el no, que sea capaz de aprender a esperar, de seguir instrucciones. Las transiciones, dejar gimnasia porque le gusta jugar a pelota, puede ser duro si tiene después matemáticas. Pero si después de hacer mates el profesor le deja hacer una actividad que le guste, ya no se da tan duro las matemáticas. Facilitar las transiciones y que sea capaz de seguir un horario visual. Las habilidades críticas permiten al niño con TEA controlar el entorno. Como los adultos que estamos en el trabajo y decimos, me encuentro mal, tus compañeros te cubren en parte. Pues eso es controlar el entorno. En la adolescencia ya pasa a tener mucha importancia a un enfoque más ecológico o naturalista, que es trabajar en el ambiente natural. Trabajaremos habilidades funcionales. La idea es aumentar su independencia, que sea capaz de desplazarse solo en metro, en autobús, de mantener su higiene con autonomía, de escoger su ropa, de hacer sus deberes con cierta autonomía. Debemos fomentar que participe en la comunidad, que se pueda adherir a centros de la comunidad, ya sean para tocar un instrumento, para hacer deporte o para hacer fotografía, algo que le guste. Fomentaremos sus puntos fuertes e intereses con el objetivo de que se pueda relacionar con los demás y, a nivel académico, solo nos centraremos en sus logros individuales, a su ritmo, a su ritmo, pero hacia adelante. Y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida futura. Si un niño tiene un punto fuerte para la mecánica, puede ser su trabajo de futuro. Eso lo tenemos que fomentar. Si un niño tiene T y discapacidad intelectual, no debemos de obviar su edad cronológica. No es lo mismo un niño con discapacidad intelectual de 6 años que un adolescente de 14. Aunque tenga T y discapacidad intelectual, tiene sus propias necesidades. Está en una etapa evolutiva que se llama adolescencia. Y eso lo tenemos que respetar y cuidar. Ante conductas difíciles. Debemos de explorar qué factores ambientales provocan o mantienen esas conductas. Y una vez hemos analizado qué es lo que le altera tanto, si en la clase de inglés el ruido que hacen los niños le altera, modificará el entorno. O que lleve cascos para poder oír silencio. Es decir, buscar estrategias para que no sufra en esos ambientes y generar cambios ambientales. También le podemos enseñar esas habilidades comunicativas que hemos dicho que permitirán que el niño pueda pedir ayuda. Muy valioso. Estoy en una situación de estrés. Pido ayuda. En la adolescencia pueden aparecer además complicaciones como la ansiedad y la depresión. Y eso lo tenemos que vigilar y cuidar. Las intervenciones deberán de incluir estrategias cognitivo-conductuales, programas de habilidades sociales donde incluyan comunicación, trabajo de emociones, flexibilidad cognitiva. Y se combinarán todos los tratamientos, el educativo, el psicológico y el médico. Porque es lo que hoy por hoy sabemos que mejor nos funciona. Y eso es lo que debemos utilizar. Y hasta aquí mi aportación, que podéis hacer preguntas, comentarios y después lo discutimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rosa. Te has ajustado muy bien al tiempo, o sea que perfecto. Hay preguntas ya, pero las reservaremos para el final de la sesión. Yo doy paso a la doctora Elena Huerta, que nos hablará de la vivencia del TEA en la edad adulta. Pues Elena, adelante, cuando quieras. Bueno, empiezo con mi presentación. Bueno, quería comentarles que yo estoy en varios servicios del Par Sanitario San Juan de Déu, que da atención a la red de adultos de salud mental en varias zonas del área metropolitana de Barcelona y alrededores. Entonces, mi unidad no es una unidad especializada en TEA, simplemente es un servicio de salud mental donde tenemos distintos dispositivos como centros de salud mental, servicios de rehabilitación comunitario, los CESMAS o SRCES, y entonces venimos de un marco muy distinto del que se viene en infantil. Entonces, me gusta esta imagen porque para mí representa un poco donde estamos, en todo lo que tiene que ver con TEA adultos, para mí es un camino por hacer y por andar donde se han iniciado ya los primeros pasos. Tenemos la suerte de que tenemos años de experiencia de movimiento asociativo, fundaciones que han estado haciendo una gran labor hasta ahora. Tenemos la experiencia acumulada de las unidades especializadas de infantil. Empiezan a surgir en nuestra zona algunas unidades especializadas a nivel público para el diagnóstico y tratamiento. Hay todo un movimiento de personas adultas con TEA que se están empoderando. Empieza a haber sensibilidad en los profesionales de salud mental de adultos. Tenemos ya primeras experiencias de centros de trabajo que se interesan por adaptarse a estas personas y se está generando bastante interés a nivel científico. Se he puesto aquí estos datos como curiosidad. En 1981, cuando buscábamos en buscadores científicos TEA y adultos, solamente nos salían 24 artículos y en 2019, solo en ese año, 2019, hay 1.293 artículos. Tenéis aquí la gráfica del interés creciente a nivel científico que está empezando a haber. Esto es muy bueno. Con todo y con ello, tenemos muchas dificultades en la red de adultos que yo creo que es importante compartirlas porque esto condiciona un poco la atención que se puede dar a estas personas y hace que se pueda entender por qué quizá la atención todavía no es completa. Tenemos dificultades a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamientos especializados si los tiempos de los que disponemos no son los adecuados que necesitarían todavía estas personas y ahí sigue habiendo dificultades importantes para derivación a centros socioeducativos, laborales o incluso centros como para sacarse el carnet de conducir que se puedan adaptar. ¿Por qué todo esto? Bueno, tenemos varios problemas de base en la red de adultos que afecta directamente a las personas con TEA. Muchos de los instrumentos diagnósticos, la mayoría, se realizaron para la época infantil. Entonces, hay muy poquitos instrumentos que estén bien construidos, validados, que ayuden al diagnóstico. También en salud mental de adultos no estamos muy acostumbrados a explorar el neurodesarrollo y para hacer un buen diagnóstico de TEA hay que explorar el neurodesarrollo. Y, bueno, pues claro, cuando tienes una persona adulta de 20 y pico, 30 años y tienes que hacer esta recogida de información retrospectiva es a veces difícil, ¿no? Porque, pues, a lo mejor las familias no se acuerdan. A veces tienes una persona adulta y no hay familia. A veces la persona adulta no tiene suficiente conciencia de las dificultades. Hay personas que sí, que son muy conscientes y te explican al detalle, ¿no? Todo. Pero, bueno, no es fácil porque no tienes a un niño de 5 o 6 años donde estás pudiendo ver el lenguaje en ese momento, sino que es una persona que a lo mejor, incluso si tienen una buena capacidad cognitiva, han desarrollado, como comentaba antes la doctora Nicolau, ¿no? Sobre todo las chicas, las mujeres, muchas habilidades para disimular algunas dificultades. Luego, también, muchas veces cuando consultan en la red de salud mental de adultos, si no vienen con el diagnóstico de la red infantil, consultan por síntomas como depresión o ansiedad. Y esto dificulta mucho la, bueno, en máscara otros síntomas. Y luego, también hay que asumir que en la red de adultos hay escasa formación todavía por parte de algunos profesionales que se está intentando revertir, pero que, bueno, que no va a ser un proceso rápido. Entonces, muchas veces, ¿no? A veces hacemos revisiones de casos, ¿no? A mí, a veces, algún psiquiatra, algún psicólogo me comenta, mira, es que esta persona no acaba de responder a medicación, no, bueno, no es lo habitual, esto se me está escapando un poco de las manos. Y a veces, bueno, yo como interconsultora, que me voy moviendo por dos distintos servicios, nos encontramos una acumulación de diagnósticos, a veces, de personas que han intentado consultar, en la infancia, en el colegio, le dijeron que quizá podía tener TDAG, un psicólogo de la vía privada quizá le dijo que podía haber una fobia social. Y nos encontramos, pues eso, con acumulación de diagnósticos, ¿no?, en personas que no les están ayudando estos diagnósticos, sino dan una explicación a la situación global que explica esta persona, ¿no? En chicas es muy común el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y esto repercute en, bueno, en quizá a veces uso de medicación que quizá no sería ni necesaria, ¿no?, porque no se está entendiendo bien lo que está pasando. Entonces, no se trata de diagnosticar por diagnosticar, sino de diagnosticar por intentar entender y ofrecer un buen tratamiento y un buen acompañamiento a la persona adulta. De manera así como muy simplista, en la red de adultos nos encontramos, ¿no?, como con tres perfiles de situaciones. La persona joven que nos llega ya diagnosticada de la red infantil y se nota todo el trabajo previo realizado, donde es clave el apoyo familiar y adaptaciones que hayan hecho en la escuela. Y entonces, pues bueno, tienes las dificultades propias de trabajar la transición a la vida adulta, ¿no? Si tiene que ir a la universidad, si se incorpora un trabajo, pareja, etc. Pero luego también nos encontramos con personas que no vienen con el diagnóstico y a lo mejor consultan a los 20 y pico años, pues porque están con muchísima sintomatología depresiva, autoestima muy baja, autoconcepto muy malo, muchos problemas de regulación emocional, están expuestas a situaciones sociales que no saben gestionar, les provoca muchísimo estrés. Y bueno, hay que hacer un gran trabajo también a nivel familiar, porque las familias se preocupan, se agobian al ver que su hijo o su hija no está siguiendo el ritmo que la sociedad esperaría, pues le toque ir a la universidad, le toque trabajar por edad y la persona no está pudiendo. A lo mejor ha tenido una incorporación en el mundo laboral, ha sido muy negativa, ha sido muy traumática y la persona no se quiere volver a incorporar. Entonces, hemos de sumar como todas estas dificultades, más las propias de la transición a la adultez. Y bueno, a veces toca hacer como todo un trabajo extra, intentar convencer a la familia que hay que esperar un poquito, que hay que parar, que hay que recolocar cosas. Y bueno, es realmente complejo. Luego también, para mí, hay un grupo de personas que son realmente muy invisibles, que yo les he puesto aquí diagnóstico en edad senior, que son personas a lo mejor con un nivel cognitivo muy alto, que se han podido ir adaptando, que han podido incorporarse a su vida laboral, incluso han tenido pareja o tienen su propia familia y de golpe los síntomas afloran en un momento en el que hay cambios vitales a los que no se pueden adaptar, desde fallecimiento de padres hasta separación de la pareja, hasta que trabajes en una empresa y esa empresa se unifique con otro de cambio en toda tu estructura de trabajo. Bueno, son situaciones que a lo mejor la persona con TEA no diagnosticada se había ido pudiendo adaptar y de golpe una situación que a lo mejor pues para cualquiera nos resultaría estresante a esta persona con síntomas o con diagnóstico de TEA, pero que no ha sido diagnosticada, pues le rompen en su proceso de vida. Y luego también nos quedan un grupito de personas que están aquí, a veces que van de un lado a otro, que son las personas, bueno, si hay TEA con discapacidad intelectual, normalmente van a la red de discapacidad, perdona, y hay un grupito a veces de personas con un cociente intelectual límite o discapacidad intelectual leve que a veces nos van saltando de una red a otra, con lo cual a veces es un poco más complejo. Con todo y con ello, pues bueno, siempre intentamos pensar dónde se puede beneficiar más la persona. Aquí, en Cataluña, la red de, por ejemplo, a nivel laboral o de apoyos en discapacidad intelectual, pues llevan más años, está un poquito más trabajada y a veces la persona puede estar mejor acompañada allí. Pero bueno, no es la idea, o sea, la idea es que todo el mundo que tenga un CI, pues eso, límite, pues se pueda mantener perfectamente en la red de salud mental de adultos. Entonces, le pedí a una de nuestras usuarias, que ya me hizo un escrito, le pedí que me explicara que ella se expresa muy bien, esta chica se llama Coral, tiene 23 años, y le pedí permiso para compartir un poco cómo ella entiende esta transición a la vida adulta, y bueno, pues os leeré una pincelada de algunas frases que ya me ha puesto aquí, que me parece muy representativo, ¿no? Nos explica esto, mucho antes de saber que tenía este trastorno, me creía la rara de la clase, el típico cliché que se dice, alguien que no sirve para nada, alguien a quien le cuesta hacer las cosas, no por valancia, sino por miedo a hacerlas mal. El miedo a que mi madre me diga que me tengo que ser más espabilada, en cosas así. Respecto a hacerse mayor, Coral nos explica, que a ella le conlleva tener miedos, ansiedad y ataques de pánico en su persona. Bueno, Coral es una de estas personas que explicaba que ha sido diagnosticada hace poquitos meses, y pues es una persona adulta con muchísimas capacidades, muchas habilidades, pero está en este proceso de entender y de recolocar cosas en su vida, ¿no? Entonces, ella nos explica que para estar tranquila y segura, pues le haría falta el apoyo, el amor y apoyo incondicional de la familia y el de Elena, me pone, saber que el camino que vaya a recoger sea completo y absolutamente segura, saber que no haya ningún tipo de estrés, como los sonidos porque me molestan, interacciones con demasiada gente porque me agobia, que el lugar sea confortable, que nos respetemos. Bueno, y nos explica aquí toda una serie de cosas que ella está aprendiendo que le ayudan a estar más relajada, que le ayudan a regularse a nivel emocional, que en su caso son los animales, cubitos, antiestrés, la música, ¿no? Toda una serie de cosas que ella está descubriendo ahora respecto a las relaciones sociales. Nos explica que, bueno, tengo suerte de no hablarlo en público, ya que soy muy vergonzosa, pero bueno, nos explica esto de, mantener un grupo de amistades siempre me ha costado, siempre se han reído de mí, si no era por esto o era por lo otro. Y aquí nos explica cómo ha hecho la transición, ¿no?, que contactamos con Fundación Friends y ella lo vive en un sitio como el que está tranquilo, sin el miedo a qué dirán y donde hay esta situación de reciprocidad, de ayuda, donde están haciendo cosas el uno por el otro, donde se apoyan y, bueno, pues a modo un poco de final, ella nos agradece, ¿no?, el que le hayamos podido dedicar aquí en este espacio un trocito a sus palabras. Entonces, yo creo que Coral, a su manera, nos define muy bien lo que sabemos que necesitamos para apoyar a las personas adultas, que ella nos habla, pues, de este grupo de iguales, de dar este sentido de ayuda, de reciprocidad, de este sentido a su persona y de todas esas adaptaciones en los entornos que seguramente nunca va a poder haber nada absolutamente seguro, pero sí poder anticipar, sí poder controlar ambientes, ¿no?, y el apoyo de sus personas que ella valora y que son referentes, ¿no?, y el no sentirse rara. Pues todo esto es un poco lo que nos van diciendo también los estudios, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, como datos importantes y datos que creo que nos tienen que preocupar un poco a día de hoy, las tasas de desempleo en personas con TEA son altísimas, más que en personas con otro tipo de discapacidades y, además, se sabe que la mayoría de personas con TEA quieren y desean trabajar, pero no son capaces de sostener el trabajo por mucho más de un año por no adaptación al entorno laboral. Además, también se ha visto en varios estudios que son personas que están empleadas por debajo de sus habilidades, con lo cual es una pérdida de talento y sabemos que la baja empleabilidad está relacionada con deterioro de la salud mental, peor calidad de vida, atracciones en la conducta, mayor coste a nivel social y riesgo de dependencia de las personas, ¿no?, que queden dependientes de sus familias cuando, pues, es una persona que seguramente, si no hay una gran discapacidad intelectual, son personas que deberían poder funcionar. Entonces, históricamente, lo que hemos hecho en la red de adultos, pues, venga, vamos a enseñar las habilidades sociales a la persona con TEA, pero en la ecuación hay dos lados. También tenemos el lado del empleador. Entonces, se han hecho programas de concienciación, ¿no?, donde se explica a las empresas, pues, bueno, la persona con TEA puede tener dificultades a este nivel. Sabemos que si explicamos desde las dificultades, solo las empresas se asustan un poco. Luego también se han hecho campañas en positivo, pero también se sabe que las campañas en positivo de las personas con TEA tienen una gran atención al detalle, pueden ser muy positivas para estas cosas. No todas las personas con TEA son iguales, ¿no? Hay una alta heterogeneidad. Entonces, a veces frustramos a la persona con TEA porque a mí me han llegado a decir, es que no tengo atención al detalle, ni siquiera soy un buen TEA. Esto no puede pasar. Entonces, lo que se está viendo ahora en varios estudios que lo adecuado son hacer herramientas que permitan una adaptación o apoyo individual. Y hay un estudio muy bonito que acaban de publicar que nos habla de hacer de esta herramienta que han creado en Reino Unido, que se explora el nivel de preferencias laborales, perfil cognitivo, y en función de todo esto, pues, se incorpora y se hacen adaptaciones específicas para esa persona con la ayuda de un mentor. Que sabemos que con esta adaptación tan específica, el mentor, al cabo de dos o tres semanas, casi desaparece su función, lo cual es muy costeficiente. Entonces, esto nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir a nivel laboral. Obviamente, tenemos que seguir ayudando a las personas que quieran trabajar sus habilidades sociales, a trabajar las habilidades sociales, pero son dos lados de la ecuación y tiene que ir habiendo cambios por todos los lados. Entonces, a modo de resumen, ¿hacia dónde creo que tenemos que ir? Bueno, necesitamos en la red de adultos mayor incremento, financiación y especialización de los servicios de salud. Necesitamos que haya una inversión para que las personas se puedan formar y podamos dar una buena atención adecuada en tiempos a lo que una persona con TA necesita. Necesitamos generar conocimiento desde los propios servicios de salud, ¿no? Ahora mismo, parte del conocimiento o viene de fuera o viene de asociaciones, ¿no? Como este Autismo España publica un estudio sobre las necesidades y prioridades de las personas con trastorno de espectro autista que envejecen, ¿no? Necesitamos generar conocimiento, crear instrumentos que nos puedan ayudar. Tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que funciona, trabajar habilidades sociales, regulación emocional, ¿no? Planificación, trabajo de funciones ejecutivas, todo eso lo tenemos que seguir haciendo. Y pensar que la clave será conseguir hacer estas evaluaciones y adaptaciones personalizadas o estos también tanto a nivel de salud, el carnet de salud, como a nivel laboral o de otro tipo de situaciones, estas adaptaciones perfectamente personalizadas que al final resulten costo eficientes. Y bueno, ya está aquí, quería compartir. Muchísimas gracias, decía Elena Huerta. Ha sido, la verdad, muy interesante y sobre todo tener la visión de un propio paciente o de una propia persona con autismo, ¿no? Con TEA. Y ya por último, damos paso a Juan Antonio Cabezas, que nos aportará su experiencia, ¿no?, de tener un hijo con autismo, de los retos, de las dificultades de la familia. O sea, que cuando quieras, adelante, Juan. Muchas gracias, Eulalia. Bueno, soy Juan Cabezas, padre de un chico con TEA de 17 años. En primer lugar, quiero agradecer a Sonsalud Mental 360, al Hospital San Juan de Deo, a la Asociación Aprene, de la cual mi familia y yo somos socios, por permitirnos compartir nuestra experiencia y visión. ¿Qué pensamos que puede ser similar a otras familias que tienen hijos con TEA? Mi presentación constará de tres partes. La primera se refiere a diagnóstico e inclusión. La segunda, apoyo como familias ayudas. Y la tercera, opciones para favorecer la inclusión y retos de futuro. Vale. Vale, estas son las partes que he dicho antes. Vale, pasemos a hablar un poquito de la primera parte. Vamos a ver, el punto de inicio sería un poquito en esa fase de diagnóstico e inclusión. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a inclusión a nivel global. En la sociedad en general. Vale. Aquel momento en el cual tienes las primeras alertas, cuando te dicen tu hijo es diferente. Aquel momento en el cual, pues igual en el hospital, en el ambulatorio, pues se detecta alguna diferencia. Por ejemplo, en nuestro caso, pues fue una pequeña microcetalia. A partir de ahí, pues bueno, empiezas a ver cosas diferentes. Tu hijo le cuesta más, pues comer. Luego esos otros aspectos, como el hecho de que duerme más de lo normal. Y luego ya un poco más mayor, pues el hecho de, por ejemplo, abrocharse los botones de la ropa, los cortones de los zapatos. Vas viendo, le cuesta más, pues empieza a caminar más tarde. Diferentes cosas. Bueno, destacar la diferencia no siempre es negativa. También hay cosas positivas, como ha comentado antes la doctora Huerta, el hecho de ese cuidado por los detalles, que a veces te llama especialmente la atención. el hecho de que tengan una memoria especialmente destacada, sobre todo en temas muy concretos. Ese especial afecto que tienen por su familia y amigos. Son cosas que también te sorprenden en cuanto a cosas positivas. Llega un punto que te preguntas, ¿pero qué le pasa? Entonces recibes a veces esa inquietante información de, aún es pequeño, aún es pequeño. Esa información te la pueden dar al año, a los dos años, a los tres años. Pero claro, antes de que te des cuenta, el chaval ya se ha ido haciendo mayor y ya ese aún es pequeño ya deja de tener un sentido. Nos estamos refiriendo a aquel paso en el cual de estar atendido en el centro de atención precoz en este día pasará a ser atendido en el centro de salud mental infantil y juvenil. En ese momento en el que hay esa transición, hablemos, estamos hablando sobre los cinco años, es cuando te piden que tramites el grado de discapacidad. Es decir, es algo con lo que en principio nosotros al menos en principio tampoco, no sé, cae un poco por sorpresa, ¿no? De lees pequeño a oye, tramita la discapacidad, vale, vamos a tramitarla y luego la discapacidad sale, lógicamente, sale y luego se incrementa de una forma de otra. Sales del CDIAP con un primer diagnóstico en el cual te especifica un poquito de que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Unas palabras un poco para nosotros al menos, pues, es posible que sea por la clasificación a nivel de salud mental que en ese momento se hacía, pero un poco aparte de esa información, pues, bueno, alguna información más, pero que tampoco nos clarificaba mucho las cosas, Sales un poco inquieto. Intentas buscar respuestas. Vas a un gabinete privado donde te hacen un estudio completo, ¿vale? un estudio completo que implica un examen exhaustivo de tu hijo con una serie de pruebas a nivel cognitivo, a nivel de personalidad, unas pruebas también a nivel de su tutor en la escuela, a nivel de nosotros como padres y como resultado de esas pruebas, pues, sale un completo diagnóstico ya, pues, con otra información más, ¿no? Trastorno del espectro autista con síntomas de inatención e inteligencia límite. ¿Qué es lo que se llama? En este punto queremos sobre todo destacar o quiero sobre todo destacar la importancia de un buen diagnóstico. Aparte de ese diagnóstico, pues, también, al final de ese diagnóstico había una información muy útil enfocada tanto a nosotros como padres como a la escuela que daba consejos de cómo había que enfocar el caso de nuestro hijo, de cuáles eran las acciones más adecuadas para que él pudiera afrontar su futuro de la forma más adecuada y su presente. Por eso, el diagnóstico es muy importante. Y en este punto queremos también, o quiero llamar la atención sobre el miedo a las etiquetas, que es algo que he oído comentar o hemos oído comentar en varias ocasiones. A ver, una etiqueta quizá, pues, pueda ser un poco incómoda para un niño pequeño o sobre todo si es muy pequeño. Pero cuando ya el chaval se va haciendo un poquito más mayor, si estamos hablando de etiqueta igual que de diagnóstico, el diagnóstico es muy importante por lo que hemos comentado. Por lo tanto, no tengamos miedo a las etiquetas. Y si todavía no tenemos un buen diagnóstico, hagamos lo posible para intentar conseguirlo lo antes posible por quien nos será útil. Esto os lo digo desde la experiencia. El diagnóstico, además, ayudará al equipo de atención psicopedagógica de la Generalitat y a los profesores a enfocar de qué manera pueden ayudar lo mejor posible a nuestro hijo. A nivel de si hace falta ponerle una velladora, que en nuestro caso no hizo falta, pero en otros casos somos conscientes de que sí que ha hecho falta. Ponerle refuerzo escolar. Los profesores hacen consejos sobre qué hacer cuando se comporta de determinada manera o consejos muy diversos que son útiles. En este punto es cuando nos volvemos a plantear el punto de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión hablamos de que cuanta mayor inclusión mayor es el bienestar del chico. Cuando nuestro hijo mejor se ha sentido es cuando se ha sentido más integrado en su entorno y viceversa. Cuando ha sido marginado de su entorno que por desgracia ha pasado con más frecuencia de lo que nos hubiera gustado es cuando peor se ha sentido. El objetivo es conseguir el desarrollo del chico en su globalidad en todos los aspectos. Y para eso se ha hecho un esfuerzo muy especial en los diferentes entornos tanto a nivel de la escuela como comentábamos a nivel de las actividades extraescolares se hace piscina se hace quinoterapia cualquier actividad cualquier actividad que haga el grupo de ocio de los fines de semana si es que hace y más adelante como sería deseable en su puesto de trabajo porque no olvidemos y como ha comentado antes la doctora Huerta a pesar de que el nivel de inserción laboral de los jóvenes con autismo sea muy escaso ellos quieren trabajar y esto nos consta y de hecho cuando se están formando como es el caso de nuestro hijo que está haciendo un ICE pues él manifiesta que quiere trabajar de lo que está formando y igual sus compañeros que otro punto importante es el apoyo con familias y las ayudas una persona con TEA es un tema relacionado con la inclusión una persona con TEA necesita apoyo en los diferentes contextos en que se mueve y en las diferentes etapas de su vida ya desde muy pequeño evidentemente con su familia con su escuela con las actividades que hace pero más adelante el apoyo será básico en todos los puntos donde se encuentre y si consigue acceder a un puesto de trabajo el apoyo se le va a tener que seguir prestando desde allí en mayor o menos grado y es cuando él se sentirá bien cuando se sienta apoyado su familia también necesitará apoyo para ayudarle en la situación de una familia con una persona con TEA es especial necesitan también un soporte para poder ayudarle a él de la mejor manera posible en el punto de en relación con este tema también un tema importante son las ayudas las ayudas son muy importantes y para ello nos ayudará mucho el trabajador o trabajadora social de referencia ya cuando tramitas el grado de discapacidad a veces también hay un trabajador o trabajadora social que da información muy útil si no es el caso entonces el propio ayuntamiento puede dar información muy útil sobre qué tipo de ayudas te puedes acoger que son diversas y de qué manera y en qué plazos hay que tramitarlas por otra parte asociaciones como APRENEM como Friends que ha comentado antes la doctora Huerta pero nosotros conocemos más APRENEM porque somos socios como he comentado antes prestan una ayuda muy útil a nivel que prestan información muy diversa y servicios como ayudar a tramitar diferentes ayudas becas de la administración gestionar muchas gestionan muchas actividades extraescolares de refuerzo excursiones salidas de fin de semana grupos de ayuda mutua muy recomendables que son de gran utilidad para las personas con TES y sus familias estas actividades permiten conocer a muchas otras personas con TEA a sus familiares compartir vivencias y aprender unos de otros y por último hablaríamos de otro punto importante que son las acciones para favorecer la inclusión y los retos de futuro en la inclusión en general aún queda mucho camino por recorrer hablando de nuestra experiencia particular a nivel de nuestra familia de nuestro hijo nosotros nos hemos encontrado con puertas que se nos cerraban cuando pensábamos que estarían abiertas estamos hablando de aquel momento clave en el cual nuestro hijo estaba cursando la ESO entonces bueno en una reunión nos dijeron vuestro hijo no tendrá el título de ESO aunque acabe cuarto y apruebe todo esto nos pareció muy injusto porque si acaba cuarto aprueba sus cuatro cursos no puede obtener el título intentamos indagar un poco no obtuvimos información muy tranquilizadora y nos animamos a abrir una petición de firmas en change.org desde aquí quiero transmitir nuestro agradecimiento a change.org por todo lo que nos ayudaron en esta petición por otra parte otra información inquietante no hay ninguna formación adaptada para tu hijo en tu población estamos hablando de una población como el Samboy de Llobregat con más de 83.000 habitantes nos sorprendió también como puede ser que no haya ninguna formación adaptada para nuestro hijo en Samboy esto nos abrió nos animó abrir otra petición de firmas a nivel local con el apoyo de y también les doy las gracias en ambos casos el Ayuntamiento de Samboy de Llobregat que se volcó con nosotros y nos prestó toda la ayuda disponible para ayudarnos a montar la plataforma inclusiva de Samboy que también le transmito nuestro agradecimiento porque la formamos nuestra familia junto con con más de 120 familias más y que realmente su colaboración junto con el Ayuntamiento y diferentes departamentos del Ayuntamiento fueron vitales para poder conseguir los objetivos porque la buena noticia es que conseguimos el objetivo en los dos casos conseguimos que realmente se pueda obtener el título de eso a pesar de tener adaptaciones curriculares significativas y también que haya ahora un IFE en auxiliar de mantenimiento de instalaciones deportivas en Samboy cosa que antes no había entonces queremos transmitir ese mensaje que es posible conseguir más cambios aunando el esfuerzo compartido de las familias el apoyo de las instituciones y de la sociedad en general y por lo tanto quiero animar a las familias a no darse por vencidas cuando vean cosas que merece la pena cambiar en el duro camino de la inclusión a que se organizen en grupos para compartir sus vivencias a darse apoyo porque nuestros chicos merecen vivir en un mundo justo e inclusivo y está en nuestra mano conseguir que cada vez lo sea más y hasta aquí mi presentación espero que os haya resultado interesante Juti bueno muchísimas gracias a todos los ponentes Juan muchísimas gracias por tu experiencia y bueno yo te apoyo totalmente con los padres y los padres no podríamos hacer la intervención ni el trabajo y que muchas de las cosas que se consiguen es gracias a las familias o sea que muchísimas gracias tenemos 10 minutos escasos para hacer preguntas hay muchas empieza un poco por el principio Begoña pregunta realmente ¿cómo se sabe a ciencia cierta que un niño es autista? ¿qué pruebas se realizan? yo creo que este iría quizás Rosa porque habla de un niño entonces pero bueno podéis contestar quien queráis a ver pruebas exactas de autismo hoy por hoy el diagnóstico es clínico entonces lo que hacemos es revisar que cumple toda la sintomatología y todos los problemas de comunicación interacción y de intereses restringidos que deben cumplir lo que sí es cierto es que tenemos por ejemplo la entrevista clínica a Adir que es muy válida y fiable que es una entrevista estructurada que requiere entrenamiento por parte del administrador y cuando tenemos dudas podemos administrar de lados al niño que no es tan fiable ni tan válido pero que nos aporta muchísima información de cómo juega cómo interactúa y entonces el diagnóstico por eso hoy por hoy es clínico también nos podemos ayudar de cuestionarios podemos hablar con el colegio escuchar mucho a los padres y por descontado visitar al niño más de una vez para conocerle bien pero no hay una prueba a ciencia cierta que te diga hoy por hoy que tu hijo tiene TEA no sé si contaste también yo quería comentar en esta línea de lo que comentaba la doctora Nicolau que a veces eso tenemos estas herramientas para hacer la evaluación tenemos estos criterios diagnósticos clínicos pero a veces nos podemos encontrar con casos tanto en adultos como en infantil que tienen rasgos TEA sin llegar a cumplir con la etiqueta diagnóstica de TEA pero lo cual no quita que haya estos rasgos o estas pinceladas que a veces incluso puedan ocasionar alguna dificultad y aunque no haya este diagnóstico como tal pero no está además a veces ayudar con estos pequeños rasgos o estas dificultades aunque no haya este diagnóstico cerrado entonces yo mi consejo es pues eso hacer una buena evaluación como comentaba la doctora Nicolau pero si se detecta que puede haber rasgos aunque no se acabe de cumplir todos los criterios pues también ayudar o dar los apoyos a la persona que sean necesarios creo que no está de más gracias también asociarlo con lo que decía Juan de la importancia del diagnóstico y de la rigurosidad del diagnóstico y perder el miedo un poco a las etiquetas que no si no tenemos el diagnóstico no podemos empezar a trabajar focalizados entonces bueno un poco ligado todo esto tenemos otra pregunta de Jordi que diría ¿cómo pensáis que debería ser el traspaso de infantil a adultos de las personas con TEA? ¿qué características básicas debería tener ese traspaso? ¿cómo deberíamos abordarlo los profesionales? yo personalmente creo que a los chicos se les debería de acompañar nosotros en Urtea perdón intentamos en Urtea por eso en la unidad especializada intentamos que la primera vez que van al CESMA de adultos o al centro que les corresponde les acompaña el educador social o la familia primero van a conocerlo les presentan el centro hacen la primera visita de conocimiento pero intentamos cuidar un poco esa derivación pero así todo es verdad que la cuidamos poquito porque igual también tiene que haber una coordinación entre profesionales nos debemos coordinar con los profesionales de adultos ya que nosotros llevamos ese niño durante una trayectoria a veces un poco amplia y tiene que haber un buen traspaso pero hoy por hoy aún no está generalizado es decir se intenta hacer pero reconozco que hay muchísimo a mejorar en Urtea se hace pero no sé si está generalizado a todos los CESMICS o a todos los centros sinceramente yo mi experiencia es que no no está generalizado según además en el caso de Cataluña te encuentras con distintos proveedores de salud que bueno pues que a veces dificulta estas coordinaciones y bueno pues a veces sí que hay en edificios que el CESMIC y el CESMA están juntos y a veces sí que hay algún profesional que a nivel individual se toma esta molestia que yo creo que es muy adecuado hacer esto hacer este acompañamiento pero la realidad es que de momento en los distintos dispositivos en los que yo me voy moviendo en muchos no pasa y eso para mí es una dificultad porque creo que muchas veces se pierde información muy valiosa que se ha estado trabajando en la red infantil y en la red de adultos tenemos el problema que a veces no incorporamos a las familias del todo con eso de que la persona es adulta pues a veces hay el error este de visitar solo a la persona adulta cuando muchas veces hay familias súper implicadas que te pueden explicar muchos detalles que la propia persona con TEA no te las puede explicar porque bueno porque a lo mejor no tiene insight o porque no cae por el motivo que sea entonces yo creo que hay muchas cosas a pulir a mí esto que se está empezando a hacer ahora del pasaporte de salud esta iniciativa me parece muy bonita y me parece que también podía ayudar a hacer estos pasaportes de salud con estas fichas de que me molesta que no me molesta que inversensibilidades tengo que no tolero que creo que esto si nos calara un poquito la idea esta del pasaporte de salud creo que podría ser una herramienta bonita para hacer este traspaso bueno y esto va un poco yo creo que a los tres ponentes hay muchas preguntas sobre las obsesiones y las obsesiones a los videojuegos y yo creo que va muy focalizado a los intereses que a veces pueden ser un punto fuerte pero que a veces también pues cuesta mucho manejarlas nos preguntan varias yo creo familiares o profesionales cómo controlar la obsesión sobre todo con los videojuegos bien esto es una pregunta de las difíciles porque realmente cuesta muchísimo yo creo que es uno de los retos tienen que haber límites límites horarios incluso con apagones de la pantalla habiéndolo pactado con el niño y habiéndolo hablado habiéndole anticipado pero realmente tienen que haber límites se tiene que por eso es tan importante integrarlos en distintas actividades como hablaba Juan Cabezas de que los niños hagan o integrarles en la comunidad que tengan otros diversificar intereses lo fundamental es diversificar no dejar que solo se queden con los videojuegos que haga deporte que haga casal que haga cualquier otra cosa pero diversificar ir al cine tenemos que promover otros intereses porque realmente los intereses restringidos a veces si dedican muchísimo tiempo deben de limitarse por un lado los necesitan y por otro lado son tan altamente obsesionantes y absorbentes que les limita en su vida muchísimo con lo cual deben de clarísimamente de limitarse los tienen que hacer sus intereses tienen que tener espacio pero limitado pero es un tema difícil realmente sí me ayuda a veces hacerles pues eso cuando son más mayores que hagan un poquito de registro entre la familia de inicio una primera semana bueno tu familia dice que juegáis que juegas mucho tú dices que no tanto vamos a apuntar un poco entre todos vamos a ver y a partir así como de manera muy visual intentando pues convencer de lo que decía a la doctora Nicolau de ampliar a otros intereses que puedan ser bueno que puedan ser áreas de interés de la persona pero a mí lo que sí que me gustaría también remarcar que no es que quiera romper una lanza a favor de los videojuegos pero a veces explorando con alguna persona adulta ves que juegan de manera colaborativa con lo cual les permite a veces ensayar algunas habilidades sociales que les resultan más cómodas hacerlo de esta manera entonces bueno pues si alguna vez también pues bueno para intentar desviar un poco pues esta esta cosa como tan negativa también si veo que juegan de manera colaborativa y que están pues trabajando ciertas cosas a nivel de grupo pues bueno pues no es que lo fomente pero como mínimo darle también esta visión en positivo de esto que estás ensayando aquí vamos ahora a intentar ensayarlo en el día a día ¿no? y linkarlo de alguna manera y que le vean una utilidad bueno solo por enseñar un poco esa pequeña parte positiva que a veces pueden tener los videojuegos bueno yo también quería comentar a favor de lo que dicen las doctoras tanto de Nicolau como Huerta en el sentido de que a ver al menos desde el punto de vista en el caso de nuestra familia pues bueno nuestro hijo los videojuegos tiene capacidad de internet todo el límite no se le da muy bien no se da muy bien pero bueno sí que es cierto que por ejemplo en su caso el factor de riesgo pues es el móvil y es el hecho de que se enganche a pantallas pues y se cuelgue de aplicaciones como por ejemplo Google Maps y cosas de estas o simplemente el chat del WhatsApp lo cual es un riesgo también porque se puede estar horas haciendo eso entonces que efectivamente tal y como comentan las doctoras pues hay que diversificar actividades y eso la única manera es con la agenda es decir si él tiene caballo a esa hora no puede estar mirando el WhatsApp entonces hace quinoterapia lo cual es bueno es como un deporte pues perfecto aprende habilidades está el aire libre etcétera y luego si tiene piscina que le encanta pues bueno solo está dentro de la piscina estupendo porque hace deporte y además no puede estar mirando las pantallas etcétera si está en el entorno del fin de semana en ese grupito del barrio del casal de la parroquia pues también son actividades que le ayudan a desconectarse de ese tiempo libre que a veces él no sabe muy bien cómo gestionar pero que ha de tener porque claro él necesita esos pequeños huecos pues para mirar lo que él quiera en el móvil un poquito de esto un poco controlado pero ha de haber un hueco para todo pero efectivamente si le dejas demasiado hueco para que se autogestione pues acaba haciendo pues quizás no lo que más le conviene sino lo que en ese momento le apetece y claro es otro factor no sé si hasta qué punto se ha comentado en relación con los chavales con TEA y es ese abstraerse de todo y olvidarse de que el tiempo pasa y pasa una hora pasan dos horas y estás haciendo lo mismo que hace dos horas y no te das cuenta cosa que eso puede ser un problema entonces claro en ese punto Juan de ahí la importancia que lo has nombrado ¿no? de como a ellos les gusta tanto anticipar estructurar el horario y en niños y en adolescentes trabajamos muchísimo con horario visual donde ellos tienen muy claro la hora en que deben de acostarse la hora que toca cerrar el aparato ¿no? la play o lo que sea pues les ayuda también como algunos de ellos son rígidos muchos de ellos son muy rígidos el cumplimiento de la estructura horaria les ayuda a limitar también ¿no? sus intereses es que sí es ampliar y diversificar intereses y además estructurar el horario y a poder ser visual y sí aprovechar la parte social de esos intereses que ya lo hacemos pero que es verdad que hay riesgo de que absorba todo el horario del chico ¿no? Bueno muchísimas gracias una última pregunta y ya damos por acabado porque hay una una participante que nos pregunta en algunas aconaciones hay diagnósticos que se superponen yo creo que es un tema que no se ha tocado pero que es importante solo una pincelada como por ejemplo dice el TEA el TDAH ¿puede haber relación entre estos diagnósticos? ¿o puede empezar siendo el TDAH y acabando concretándose un TEA? esta es la pregunta a ver si tiene TEA tiene TEA y si tiene TDAH tiene TDAH y son dos trastornos que frecuentemente aparecen asociados van juntos y ahí pues hay niños que solo tienen TEA y muchos que tendrán TEA y TDAH y es cierto que al tener TDAH aunque uno se haya diagnosticado antes y el otro después pero el tema es que van asociados y al tener TDAH pues hay toda esa complicación a menudo de la conducta ¿no? que es más impulsivo puede ser más explosivo la desregulación emocional y conductual será más alta pero vaya que van juntos van de la mano no importa cuánto se diagnosticó uno u otro van de la mano también deciros que hay muchísimas felicitaciones para los ponentes para Juan te felicitan desde Argentina que lo sepas que bien tu aportación y también felicidades para la doctora Huerta y para la doctora Nicolao o sea que hay muchísimas más preguntas solo recordaros a todos los participantes que las podéis mandar a hola arroba son 360 punto org y que allí pues las las pues las contestarán ¿no? a través de los ponentes entonces gracias por vuestra participación por bueno por este webinar creo que que ha sido muy interesante y que seguramente repetiremos sobre TEA en cualquier momento o sea que bueno gracias a todos por participar y por estar aquí hoy adiós gracias 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 Gracias.